Pentecostal del Perú, filial Parcona, va a presentar un pequeño teatro que lleva por título La Silla Eléctrica y espero que presten mucha atención que el teatro de por sí se explica solo. Gracias. Por sus múltiples delitos, caminó con gran angustia al lugar donde pagará todos los males cometidos. Ese hombre solo conoció el odio y el desprecio. Esto y muchas cosas más lo llevaron a cometer delitos muy graves. No quiero morir, por favor. Debo otra oportunidad, no quiero morir. No quiero morir, por favor. Ayuda para que no morir. No. No. Perdóname, por favor. Quiero vivir. Quiero vivir, por favor. Quiero vivir, no quiero morir. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Deténganse. ¿Y qué es esto? Una orden firmada por el juez. Este hombre tomará su lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 5, 4, 3, 2, 1, 0 Cuando nadie te amó, yo lo hice Cuando todos te despreciaban, yo más te amaba Cuando tu padre te dejó, yo seguía contigo Yo soy Jesús Y hoy entrego mi vida para salvarte y limpiarte de todo lo que te pongo Hoy mi amor te hace libre, te sana, te bendice, te levanta, te renueva y te da vida Porque de tal manera amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo para que todo aquel que cree en mí No se pierda, mas tenga, vívete Fuerte abrazo